Pero ahora ahí no está asumiendo mucha responsabilidad y el grupo está llegando. Pero yo creo que es que Van Betten está tratando de poner ahí un poquito nervios para hacer otro cambio de ritmo como lo ha hecho en la anterior ascensión. Estará esperando un poquito a que se acerquen un poquito más el pelotón para hacer ese salto. Hemos visto a los alemanes, a una Alemania que se apartaba. La verdad es que hay que tener una sangre fría en este deporte. Cuando llega ahí la parte final, después de 260 kilómetros, el grupo está encima, se está estirando de nuevo. Cuando estén llegando yo creo que va a haber ahí un ataque entre ellos, entre los que es cabeza de carrera. A Starloa pendiente de todo ahí desde atrás, mirando cómo vienen las cosas. Qué gran mundial de nuevo de la selección española. La verdad es que llevamos ya 3-4 años trabajando en equipo de manera increíble. Lo puede A Starloa. Vamos a ver. Cambio de ritmo por parte de A Starloa. Lo está probando el corredor del conjunto de la selección española. Betini que reacciona. Ha salido con mucha fuerza a Starloa. Ahí vamos a ver si Betini puede llevar también al resto de corredores hasta el corredor de Ermoa. Está aguantando el hueco ahí, ¿eh? Sí, ahí es importante aguantar. Es un poquito el que Betini lleva gente a rueda y ahí dependerá un poquito las fuerzas del italiano que a lo mejor le está dejando una distancia prudencial. O simplemente como vaya límite, como es lógico en estas alturas de carrera, el llevar a gente a tu rueda te supone un freno, ¿eh? Está haciendo hueco, ¿eh? Cuidado que está haciendo hueco A Starloa. Vamos a ver, jugando por el oro, el corredor de la selección española. Ahí viene Betini. El grupo está muy cerca. Recuerden que Freire también iba bien colocado. Después de la avería, después de la caída de A Starloa, ¿cómo se está presentando el final de este Mundial, Oscar? Bueno, la verdad que estamos, yo con el corazón, por lo menos a mí por hora. Y bueno, la verdad que emocionante. Hemos comentado que está muy bien Igor y mira, lo está demostrando. Qué fuerza, ¿eh? Sí, está abriendo hueco. Atrás se lo están pensando más. Quizá Betini ha empezado a tirar, pero si no le colaboran, quizá se pare y espere colaboración. Y mientras tanto yo creo que va cogiendo tiempo este. Un corredor discreto A Starloa, pero cómo está progresando en los últimos años. Ahí vuelve Betini y no le queda otro remedio al corredor italiano. Pero recuerden que tiene un buen hueco aún A Starloa. Vamos a ver si puede coronar, porque lógicamente ahí habrá un impasse en cualquier momento de nuevo. Pero eso es bueno, sí, porque incluso el pelotón todavía no ha llegado. Porque si a lo mejor el pelotón llega, posiblemente a lo mejor Betini y para. Y pueden venir corredores de atrás. Pero eso de que estén ahí todos a unos metros está valiendo muy, muy mucho. Ahí, se están vigilando, se están vigilando. Vamos a ver a Boger ahí, que se abría un poquito. Está abriendo hueco A Starloa. Vamos a ver si puede dirigirse hacia la victoria en el campeonato del mundo. Es que es tan pequeño el hueco, ¿eh? Tal fatiga. Hay tal fatiga en las piernas ya. Queda poco ya para coronar. Recuerden que luego la bajada es muy rápido. Son tres kilómetros desde que corona hasta la línea de meta. Ahí lo tienen. Tres kilómetros, 230 metros. Ahí se está acabando el repecho. Betini que está cambiando el ritmo de nuevo en el grupo. El italiano ahí con Vampeta en el hamburger. Y Alejandro Valverde que ha conseguido. Muy bien Valverde que llega, efectivamente. Ahí está Valverde. Una segunda posición impresionante para la selección española en ese grupo de favoritos. Sí, porque puede ser el freno definitivo, ¿no? Si al final llega a mantenerse a la distancia. Ahí va. Igor va muerto. Va dando todo lo que tiene. Hay que sufrir ahí. Es la oportunidad de su vida. Y Valverde que ha llegado muy bien ahí en el grupo. Vamos a ver si ahí hay un poquito de parón. Vamos a ver a Valverde. Tiene que estar muy atento ahí a los cambios de ritmo. Si lo que pasa es que ahí cómo te llevan ya. Mira, mira cómo está ahí Valverde. Qué final de Mundial. Está ahí cerquita Starloa. Vamos a ver si puede. Ahí se está acabando el repecho. Ahí se está acabando ya el repecho. Ahora le queda prácticamente tan solo girar hacia la izquierda. Yo creo que sube. Ahí está Bettini llevando de nuevo al grupo. Vamos a ver si gira ya Starloa. A ver si hay un pequeño impas. Ahí está girando. Tiene muy poco hueco. Tiene muy poco hueco. Ahí está la bajada ya. El grupo que llega también por detrás. Vamos a Starloa. Vamos ahí. Hay que sufrir hasta el último momento. Quedan poco más de dos kilómetros para la gloria. Un campeonato del mundo. Sería el cuarto para la selección española. Recuerden que Valverde también viene por detrás. Y Freire en el grupo. Es decir que es un final prácticamente soñado. Caída, caída de Axel Merckx. Sí, indican una caída de Axel Merckx. Ahí se está dejando llevar el grupo ahora. Lógicamente Valverde ahí tranquilo. Tiene una muy buena colocación también Alejandro Valverde. Mejor imposible para ganar este campeonato del mundo para la selección española. Sí, llega. Dice Oscar que llega. Yo es que después he visto a Gianni Longo ayer. Me sorprendió muchísimo y me da pie a pensar que parece que tiene hueco. Y tiene hueco para llegar. Yo creo que sí, pero... Vamos, Igor. Se puede ganar este campeonato del mundo. Pero ahí es que atrás alguien se está sacrificando mucho. Oscar, ahí está uno entregado y aunque tampoco puedas dar mucha velocidad, te comen dos o tres segundos y se te echan encima en la curva. Vamos a ver si pasa ya bajo la estación. Tiene que quedar muy poquito. Ahí está ya efectivamente. Enseguida se ha leído un pequeño repecho y tiene la curva. Efectivamente, yo creo que tiene hueco. Vamos a ver. Aún no se les ve a los otros. Tiene hueco, tiene hueco. Ya sí que llega. Va a ganar el campeonato del mundo. Igor Astarloa ha echado un vistazo hacia atrás. Tiene ya la curva. 300 metros. Campeón del mundo. Campeón del mundo, Igor Astarloa. Cuarto título para la selección española. Vaya carrerón de Igor Astarloa. Vaya carrerón de la selección española. Vamos, ahí que ha habido la caída. Ha habido la caída. Ha habido una caída en el grupo. Ojo que Valverde puede luchar también por una medalla. Ha pasado la caída Valverde. Campeón del mundo, Igor Astarloa. Campeón del mundo, Igor Astarloa. Vamos a ver a Valverde que está sprintando también. Vamos a ver a Alejandro Valverde que se abre a la izquierda. Viene, viene, viene. Se abre a la izquierda Valverde. Medalla de plata. Medalla de plata. ¡Qué exhibición! Con oro y plata para la selección española. Bueno, felicidades, Oscar, por lo que te toca. Bueno, gracias. Y bueno, no puedo aportar mucho, pero bueno, yo creo que he hecho toda la fuerza de esta izquierda. Y me estoy temblando como si hubiera ganado yo. Y bueno, la verdad que yo creo que lo comentábamos antes, que por lo menos hemos terminado bien. Ahí están. Vamos a felicitarles. Has aportado porque tú has tenido mala suerte, han tenido otra mala suerte, pero por lo menos te has llevado parte de esa mala suerte que la federación nos estaba persiguiendo y parece que ya se ha quitado. Creo que sí, ya vale. Con la mía valía y esperemos que ha valido de todo. Y mira, yo creo que ahora celebrarlo y la enhorabuena para todos. Gracias. Gracias, Oscar, por tu compañía aquí durante el Campeonato del Mundo. Oro y plata en el Mundial. Bueno, Pedro, ¿quién hubiera soñado esto hace unos años? Increíble la carrera de la selección española superando averías. Y este es un chico que yo creo que se lo merece mucho. Es un corredor muy discreto. Sí, se fue a Italia. Que se fue a Italia en Amateurs a sufrir. Ahí lanza el casco del campeón del mundo. Eso tiene premio a la Mbondi, el manager de Cofidis, que estaba aquí al lado. Se ha ido rápidamente. Qué gran día para este corredor. Un hombre que se fue al extranjero, fue creciendo poco a poco. Siempre ha tenido ofertas. Saeco, Cofidis, grandes equipos. Sí, pero se tuvo que ir a Italia. Sí, sí, sí. Pero me refiero que luego ha ido progresando siempre de manera increíble, Igor Astarlóa. Oro y plata para la selección española. Ahí vemos cómo Valverde ha ganado claramente. A Van Pettgen. Y Van Pettgen, ¿qué ha conseguido? Sí, me había olvidado decirlo, creo. Van Pettgen, medalla de bronce. Qué claramente ha ganado el sprint Alejandro Valverde. Qué calidad tiene este hombre. Acaba de ser tercero en la Vuelta a España. Dos etapas. Segundo en el Mundial. Y ahí está Igor Astarlóa. Está emocionadísimo, Igor. Vamos a ver si le llevan ya hacia el podio.